¡Controlándome! ¡Por favor, dice tú! ¡Noeme, yoie se aubre! Porque ag feather póngole el calor No puede estar mejor ¡Zù,shù,shù! ¡Bailando! ¡A sí es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajuste Que me tiene loco tantas alturas Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe tú el que quiera No lo paré, ahora dime ¡Haila arriba a el hora de eso! Llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando lindo